Acaba de ocurrir un hecho en el barrio Jardín. Han tenido que cortar la atención en el centro de hisopados allí de barrio Jardín. Es un centro que había montado, creo que es la municipalidad. El viento voló las carpas donde se hacen los testeos, una ráfaga muy fuerte. Ahí, bueno, obviamente enojo la gente que estaba esperando allí, pero bueno, ha sido un accidente obviamente. Se han demorado, se han pospuesto por dos horas la atención hasta que se recomponga toda la situación allí, hasta que puedan arreglar las carpas, montarlas de nuevo. El centro está hace una semana allí en la avenida Elías Joffre. Bueno, como puedan ver ustedes, una ráfaga parece ser que entró ahí, hay un corredor en esa zona, porque está el hipódromo. Entonces hay un corredor de viento y tiró abajo la estructura que seguramente tendría alguna deficiencia. O bueno, simplemente el viento ha sido más fuerte de lo normal.